... Un año más, la Fundación Cándido premia a sus fieles. En esta octava edición, el jurado presidido por Silvia Clemente... ...ha servido en bandeja el premio a la leche, tierra de sabor... ...que impulsa la propia Consejería de Agricultura y Ganadería. También ha premiado al hostelero Francis Paniego... ...de Chaurren en Nezcaray, La Rioja... ...a la Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría... ...y a la popular atleta Marta Domínguez.